bueno acá estamos de vuelta vamos a tratar de hacer alguna cosita con la pelota por lo menos de música por lo menos por no por el barcelo vamos a tratar ¡Control! ¡Va vuelta! ¡Va vuelta! Ahí el secreto es tener el control de las dos piernas y no tener que mirar la pelota. Uno sabe lo que está haciendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!